...a la gente, hacia el interior y hacia el interior, que lo reciba permanentemente y sin demora. Una alcaldesa dedicada a inclusividad a la cuadrilla y su comarca, casada estos próximos cuatro años por la ciudad. Como nuestra alcaldesa, espero no desplazar las expectativas y ser a mi mayor orgullo, ser a mi primera autoridad en este país. Debemos aspirar a esa ciudad basada en un modelo que promueva un desarrollo equilibrado de la ciudad que no puede ser ajeno a la cohesión social y a la sostenibilidad ambiental. Un modelo que debe garantizar la igualdad de todos los vecinos y vecinas. Guadir, como la gran mayoría de las ciudades, es un espacio de interacción complejo. Entre los centros de la ciudad, su barrio, su anejo y la identidad local-autónoma, debajo del hogar. Que no deja de ser una parte sustancial de Guadir, aunque cada uno presente marcados elementos de una identidad propia. Por ello, la acción del gobierno municipal debe ser la expresión de un difícil equilibrio entre las diferentes partes de la ciudad y de su anejo. Que garantice la igualdad y la prestación de los servicios públicos municipales. Y evite la idea de que Guadir hay ciudadanos de primera y de segunda. ¡Gracias!